Familia, ya está terminando la AKC, entonces debería estar llegando una banlist en las próximas semanas Así que, bienvenidos a una nueva temporada de predicción de banlist Hola, aquí estamos, hermano, aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero que nada, recordarles que esto es un simple análisis No es que yo quiera que toquen ciertas cartas, ciertos decks Yo quisiera que sacaran nuevos decks y que los nuevos decks fueran mejores que los anteriores Para que así no tuvieran que tocar nada Pero no estamos en un mundo ideal, entonces sabemos que, pues sí, tendrían que tocar algo Así que hoy vamos a analizar qué es lo que podría tocar Konami Y bueno, antes de continuar, recordarles que ya estamos a punto de llegar a los 40.000 suscriptores Recordarles que vamos a estar regalando premios una vez que lleguemos a eso Así que no olviden suscribirse al canal, entre un 30 y un 40% no están suscritos Si un poco de ellos se suscribieran, luego, luego llegaríamos Además que se los agradecería demasiado, apoyan muchísimo al canal con eso Vale, ahora sí, comencemos Primero empecemos a analizar el competitivo Desgraciadamente todavía no ha terminado la Copa KC Pero ya nos podemos dar una idea mejor Este video lo estoy grabando el día sábado Entonces seguramente cuando estén viendo el video Ya estará un poquito diferente estos rankings Pero bueno, la idea es la misma Mostrar qué decks, o más bien, qué personajes son los más usados Y así tratar de predecir cuáles son los mejores decks Y si fijan, los dos primeros son Yusei Y hay varios Yuseis dentro del top 100 Ahora, lo malo es que Yusei tiene la habilidad de vinculaciones Entonces podría hacer un montón de cosas Pero pues están usando a Yusei y no a Jaden, por ejemplo Yo creo que es muy probable que estén usando el deck de Quasar Yo sé que muchos ni siquiera lo consideran como competitivo Pero esto pareciera que es lo que está pasando Incluso esta persona, Luke Tyler, en su cuenta de Twitter puso un post Donde menciona que ir rápido lo hace sentir vivo y pone una motito Como dando referencia a lo que hace Yusei de ir en moto Y además, pues si es como en el anime, tendría que ser con el deck de Yusei, ¿no? Y bueno, al igual que las otras veces Vamos a analizar un poco el ámbito competitivo Para así tener un poco más de información de qué es lo que podrían tocar Aquí esto es de la última semana y podemos ver que Meg Nights es el deck más usado Seguido muy de cerca por Resonadores Luego está Phantom Nights, Surf Acordes, Elemental Heroes Y bueno, ya a partir de ahí ya es el 50% de Elemental Heroes Así que ya podemos empezar a ignorar en todo caso De todas maneras, hay decks que muchos consideran que son muy buenos Y que sí también deben ser tocados, que están dentro de esta categoría Como por ejemplo, Infernoids Pero bueno, con los datos que tenemos de la Copa Casa actualmente Aquí podemos ver algunos Syncrons también El Quasar Y también el siguiente deck, Cristrones Este lo usan con Constructor de Laberinto Así que si ven a los peloncitos Es muy probablemente Cristrones Entonces, ¿cuáles son los decks más probables de tocar? Meg Nights, Resonadores Phantom Nights Y yo creo que Elemental Hero Cuatro decks Ahora, Resonadores está combinado con Meg Nights Así que si le pegamos a Meg Nights Matan dos pájaros de un tiro Le pegan un poquito a lo que es el resonador competitivo Y además, pues están golpeando al Meg Y así pueden seguir vendiendo las nuevas cartas de los resonadores Y bueno, nada más para poner un poco más de información Estas son las cartas más usadas dentro del mismo juego Dentro de los rangos altos Aquí podemos ver otro deck Que es Mago Oscuro precisamente Pero luego, ahora sí, tenemos los decks que ya habíamos visto antes Que son los Elemental Heroes Los PKs Resonadores también están por ahí Y luego los Meg Nights Entonces, aquí mi opinión es que lo más probable es que sí o sí toquen estos tres decks PKs, Elemental Heroes, Meg Nights Vale, entonces Primero que nada, vamos a hablar del deck de Meg Nights Ya que es el deck más usado competitivamente Y estoy mostrando la versión que se usa con resonadores Para poder entender un poquito más la situación en la que estamos Ya que aquí no usan tantas cartas de los Megs De hecho, la única limitada es el cielo azul E incluso nada más dejan una sola copia Para poder meter otras dos cartas limitadas a tres Entonces, de las pocas cartas que están usando La verdad es que sabemos que si le pegan a alguno de estos dos Por ejemplo O al que se mueve Que el que se mueve no lo usan en esta versión Entonces no afectaría nada Simplemente cambiarían una cosa por otra cosa Pero seguirían teniendo el engine Que es los Meg Nights De invocar de manera especial monstruos Para poder hacer sus jugadas Ya sea Lynx Ya sea en este caso Synchros Lo que sea Entonces como es un engine Y se puede jugar en cualquier deck Para ya quitarle ese poder al mismo engine Creo que la única forma sería pegarle al Púrpura Limitarlo a tres Igual que el cielo azul E igual que la carta de magia Sería lo mejor Así por ejemplo con este deck Si quisieras seguir jugando con Megs Lo puedes hacer Sí, pero ya nada más te quedarían estas tres cartas Como buscadores Y ninguna otra carta de limitadas a tres O sea, te quitaría las staples también Nos pasamos al deck de Phantom Knights Los Caballeros Fantasmas El cual es el más usado después de Mago Oscuro Dentro de todo el juego Y el tercer más usado creo que en el competitivo Entonces es una apuesta segura Decir que lo tienen que tocar de alguna manera Como saben, estas dos cartas antes estuvieron limitadas a tres Pero las fueron liberando poco a poco Y pues bueno, hasta el momento Konami nunca ha deshecho una banlist Es decir, nunca ha regresado a lo que era una banlist Entonces por ese sentido se me hace un poco de difícil pensar que van a volver a limitar estas cartas Pero la verdad es que si analizamos todo Creo que son las cartas que más fácilmente se pueden tocar De hecho, esta es la más importante a tocar Las botas Y ya la otra carta limitada a tres De preferencia que sea esta Porque es la que usan más copias Pero también ahora podría ser esta otra Pero bueno, otra opción Si es que Konami no quiere tocar de nuevo a este wey Es modificar la habilidad Aquí sinceramente no sé cómo podrían modificar la habilidad Para que no se muriera Digo, de todas maneras, como por ejemplo con Galaxy Que mataron la habilidad Pues sí, sí podrían matarla Pero cae siempre Konami lo que hace es modificarla para que no muera del todo Entonces, aquí lo que se me ocurre es simplemente quitar la última línea de aquí Que puedes tratar a tus monstruos caballeros fantasmas como nivel 4 Pero por supuesto esto significaría que ya no podrías hacer el negador en el turno 1 Que es lo ideal, no dejar a este wey Entonces, por eso les digo Ustedes díganme en los comentarios Qué es lo que creen que podrían modificar de la habilidad En caso de que crean que la habilidad debe ser modificada Nos pasamos al siguiente deck El cual son los héroes elementales De nuevo muestro el deck para que vean qué cartas ya están limitadas Ah, y la habilidad es alianza de héroes De hecho aquí la tengo como nombre para que sepan qué onda Es que con ningún personaje tengo la alianza de héroes Por eso es que lo tengo así Pero bueno, ¿qué podrían modificar? De nuevo, igual que pecas podrían modificar la habilidad Regresarla como estaba antes de que tengan que regresar una carta Después de que invocaste a este wey Para poder sacar tu super poli desde el deck O desde fuera del deck alguna de estas dos Creo que eso sería lo más apropiado Pero como dijimos Konami hasta el momento no ha regresado a como estaban las cosas de una vanis anterior Entonces se me hace un poco difícil verlo por ahí La otra idea que se nos ocurrió en el directo fue Que la habilidad en lugar de tirar desde fuera del deck al cementerio dos neospaciales Que te obliga a tener sí o sí los neospaciales en el deck Y que si no puedes tirar dos neospaciales No vas a poder buscar ninguna carta Entonces te va a obligar a por lo menos meterle unos 3-4 Para que así si robas alguno no haya ningún problema Si puedas tirarlo desde el cementerio Pero bueno, esas son ideas de habilidades Ustedes digan en los comentarios cómo podrían cambiar la habilidad Y las otras opciones es limitar alguna de las cartas Como por ejemplo, fusión milagrosa precisamente Podría ser limitada a 3 simplemente para poder quitar las staples Pero tal vez lo mejor sería limitarlo a 2 Para que golpeara con este wey Y redujeran las cartas Muy probablemente, de hecho, ni siquiera se usaría a este wey Para en pro de tener dos copias de esta Porque mínimo quieres una para poder sacarlo con Sunrise Mínimo una Pero sí, incluso la mayoría lleva 3 por si las moscas Entonces, creo que este sí sería un muy buen golpe Y la otra opción que dieron en el chat de Twitch Es limitar estratos a 3 Simplemente para lo mismo, quitar las staples a 3 La verdad es que aquí puede ser cualquier carta a 3 Cualquiera de estas dos Pero también limitar a este wey a una sola copia Y ya con eso, de la misma manera que si limitaras esta dos Eliminarías el líquido Ya que sí o sí van a querer tener la Super Poli Entonces, cualquiera de esas dos opciones Creo que es muy buena Y con este terminamos los decks Que pues estamos casi seguros Que sí tienen que tocar Konami Pero bueno, hay otros dos decks Que aunque no sean los más usados en estos momentos Si tocan a estos tres Seguramente esos dos decks Vayan a ser de los mejores Empecemos por el deck de Salaman Great Junto con The Code Talker Ojo, aquí antes que nada Quería mencionar que el chat de Twitch Mencionó que no creen que deberían de tocar este deck Pero bueno, ustedes me pueden decir en los comentarios Si creen que sí o no deberían de tocarlo Una vez que hayamos hablado un poco de esto Vale Primero que nada, este deck ya está combinado Ya todo el mundo usa Salaman Great Junto con The Code Talker Va a tener opciones Este wey busca Puede buscar alguna de las cartas Y también la habilidad Te permite sacar la carita de trampa Que te puede dar duelos Entonces, en lugar de pegarle a Salaman Great Lo que podrían hacer Es pegarle a Code Talker precisamente Y la idea que tenemos Es ya sea que pegarle a este a tres Para que pegue con los círculos Y así a lo mucho uses una sola copia Junto con dos cartas de los círculos O pegarle a dos copias Y ahora sí, de plano, eliminarlo Ya que también tenemos a la mariquita Y tenemos por lo menos una de estas Que sí o sí vas a querer tener Cualquiera de los dos casos La verdad es que estás eliminando dos cartas simplemente Entonces, creo que cualquiera de los dos está bien Sí, creo que mi microcodificador Es la mejor opción para nerfear Y la otra opción es Modificar la habilidad Pero igual que con las otras habilidades No sabría decirles Cómo podrían modificar esta habilidad Para que no estuviera tan rota Tal vez especificarte De que no puedes activar la carta de trampa En el mismo turno que se coloca Y eso simplemente quita el potencial de OTK Y el último deck Es el deck de los Infernoids Otro deck Digamos muy usado Que debido a la nueva carta de 1x1 Ha ganado otra vez Un poquito de consistencia La consistencia que ha perdido Debido a este golpe Y en esta ocasión Aquí sí, la mayoría de los de chat de Twitch Dijo sí, sí, péguenle a este deck Entonces, ¿qué podrían pegarle? Habilidad La verdad es que pueden usar muchas habilidades Entonces no tiene sentido pegarle alguna de ellas Entonces lo que se nos ocurrió Es que ahora sí Pegarle a la carta de magia A una sola copia Como habíamos pensado desde un principio Pegarle a esta O a esta A una sola copia Y ahora sí Es un impacto más grande Porque no nada más le estás quitando Una copia de esta Sino que aparte le estás quitando La nueva carta de 1x1 Ya le estás quitando doble carta O también La otra que me dijeron en el chat Es la carta defensiva Limitada a 2 Para que así Se deje de jugar Simplemente En pro de Tener las dos copias de esta Pero por supuesto Ahí nada más estarías quitando La protección Y simplemente El deck pasaría A tener más staples Y listo Creo que con eso Ya taparían ese huequito Entonces Tal vez lo mejor sería También limitar algo a 3 Como por ejemplo La carta de Trump Así se evitan Las mejores staples Y así No se muere el deck También Y bueno Esos son los decks Que podrían tocar Dentro de la banlist Pero Nada más como carta extra La misma carta Que mencionamos En el último video De predicciones Libro de la luna Ya Ahora hay más gente Que me está diciendo Si yo creo que Libro de la luna Debería ser tocado Como dije en ese video Yo creo que esto Sería más para futuro Más pensando En pro De los nuevos decks Que no tengan links Como por ejemplo Ahorita que acaban de salir Decks para synchros Con nuevas habilidades Y todo eso Pues son decks Que si le van a perder Mucho contra esta carta Y conforme vayamos avanzando Vayan saliendo más decks así Pues si Vamos a necesitar Que esta carta Este limitada a 3 Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Creen que la vayan a limitar Ahorita O si creen que de plano No la van a limitar nunca También díganme Que otras cartas Creen que vayan A estar limitando Si hay algún otro arquetipo Que crean que merezca Estar limitado Como por ejemplo Mago Oscuro Díganmelo En los comentarios Ahora si me despido Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejar el like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Ahorita ¡Gracias!